Hoy vamos a hacer este saloncito tan interesante. Vamos a verlo. Muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal de MV. Hoy vamos a hacer el salón que compartí hace algunos días en YouTube y en Instagram. Y bueno, creo que varios de vosotros estaban muy interesados en que hiciera un tutorial sobre el mismo. Y bueno, me he decidido hacerlo porque es facilito, aunque un poquito largo será todo si es cierto. Ya que son muchas cositas las que veremos, pero no veremos nada en este caso de modelado de interiores. Lo que vamos a hacer es crear el salón y pasarnos más que nada en integrar texturas a las paredes, suelo y tal. Y poco más. Y luego a la iluminación, tanto natural como iluminación artificial. Vamos a hacer un ventanón, como hemos visto al principio, y la iluminación de interior. Una iluminación también, hay que decirlo, un poco de lujo porque vamos a tener muchos puntos de luz integrados en el trabajo. Dicho esto, os invito como siempre a suscribiros al canal, a darle a like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Le damos a la tecla A aquí para seleccionarlo todo y a suprimir y borramos el cubo y sus amigos. Bueno, dicho esto, le damos a Shift A y en mes sacamos un plano. Bueno, este será el plano del suelo de nuestro escenario. Le damos a la tecla S para ampliarlo un poquitín nada más, un poquito así. Y aquí en Scale le vamos a poner esta proporción aproximadamente. No hace falta que sigáis la misma proporción y misma medida y tal, porque tampoco la estoy dando. Pero no hace falta que la hagamos igual, ya que está bien que cada uno haga un poco su trabajo. Aunque sí os digo que deberíais de seguir un poco el tema de la iluminación, casi parecido a lo que estoy haciendo yo, para que entendáis un poco el sistema y ya luego lo hacéis como vosotros queráis. Bueno, dicho esto, continuamos. Vamos a darle a Edit Mode para subir esta pared y esta pared que tenemos aquí. Con esta herramienta seleccionada aquí para las líneas le damos a Shift para seleccionar varias partes. Entonces, seleccionamos esta, Shift, esta y esta. Ahora le damos a E porque lo vamos a extrusar. Intro, ya Blende sabe que lo que vamos a hacer ahora es extrusar. Y con la herramienta de Move aquí le damos a subir en el eje Z. Le vamos a subir un poquitín más, así más o menos. Quizás el salón esté un poco por aquí muy largo, no importa. Aunque bueno, lo voy a poner un poquito más pequeño ya que estamos así. Yo creo que así esta proporción estaría bien. Bueno, dicho esto, ya lo que tenemos es esta pared izquierda, de fondo, y esta otra por aquí. Pero esta y esta no la vamos a hacer porque como vamos a hacer una fotografía, o un render en este caso, no va a entrar en plano. Le damos a Edit Mode y vamos a darle a Control R. Si nos movemos por aquí, veremos que salen estas líneas, que es donde va a cortar. Hay que darle a Control R sin tocar nada, vamos moviendo el ratón por aquí y tal. Pinchamos aquí, porque vamos a hacer el corte en esta, y movemos hasta aquí aproximadamente. Y volvemos a cliquear y se nos queda ya registrado este punto. Podemos seleccionar ahora aquí las caras, botón de seleccionar y suprimir. Face y fuera. Esta será la entrada de luz natural, el ventanón ese que vamos a sacar fuera. Bueno, que vendrá, que entrará, sacará, meterá la luz de fuera hacia dentro del salón. Bueno, pues le damos de nuevo Object Mode y nos venimos a este punto de aquí para tenerlo todo ordenado. Aquí es donde vamos a separar todas las partes para luego no tener un jaleo de historias. Aquí en el primer Collection podemos dejar el plano de la base de nuestro escenario y vamos a incluir luego aquí posiblemente Cámara y poco más. Así que vamos a darle ahora al botón derecho, New Collection, y aquí sí vamos a escribir suelo y paredes. Sí, porque aquí vamos a incluir en este Collection lo que son las piezas del suelo y las piezas de las dos paredes que van a salir aquí. Bien, pues dicho esto, con el Collection seleccionado vamos a darle a Shift A para generar un nuevo objeto que será un cubo. Este cubo que tenemos aquí lo vamos a poner un poquitín más pequeñito, aproximadamente en esta proporción. Lo voy a subir un poco, así, en esta proporción, y lo vamos a, en altura, quitar la altura, por ejemplo así, para ser una pequeña baldosa, de esta forma. Ya os digo que no hace falta que lo hagáis igual, las mismas proporciones, aproximadamente, y tal, y con eso ya va sobrado. Bueno, pues hecho esto, vamos a girarlo, porque lo que vamos a hacer es incluirlo en esta pared. Vamos a hacer unas pequeñas, unas pequeñas baldosas, entre comillas, de madera, con una forma en relieve, y luego vamos a incluirle la textura. Bueno, pues continuamos. Vamos a girarlo en el eje Y. Yo os digo que cuando hagáis el trabajo, el frontal, digamos esta parte de aquí, del salón abierta, dejéis el X a vosotros. Simplemente para la hora de ordenarnos, a la hora de hacer el tutorial, y que entendáis un poco la orientación y giro y tal, coincida con lo que estoy haciendo yo. Si esta parte la hacéis en esta zona, pues los giros y tal no van a coincidir con el que yo estoy haciendo, ¿vale? Dicho esto, pues seguimos, le damos a R, derrotar, Y, para el eje Y, y 90 grados, y ya tenemos girado esto a 90 grados perfectos. Bueno, pues ahora nos vamos a poner en el... podemos ponerlo en el I, en el I, perdón, en el 1, para ver esta parte de aquí, o en el 3, que es para verlo desde el eje X. Vamos a acercarnos, así, de esta forma, y seleccionamos el objeto y le damos a Edit Mode, ¿vale? Ahora, en Edit Mode, importante... Bueno, vamos a hacer una cosa. Para trabajar en este objeto, simplemente, podemos utilizar la tecla Cedilla. Es la que está cerca del intro, y cuando la pulsáis, se nos queda solamente este objeto dentro, para trabajar solamente en este objeto. Si volvéis a darle, pues sale de este objeto. Yo sé que en otros países esta tecla está en otro lado, se llama, creo que de otra forma también, y aquí me pone... Aquí me sale esta tecla, en mi teclado. Pues ir probando, está cerca del intro, y nada, le dais, y os aparecerá solamente este objeto para trabajar. Bueno, pues le damos a Edit Mode, y vamos a seleccionar la cara frontal, que es la que vamos a trabajar. Bueno, se me ha movido, importante, si os pasa esto, pues control Z, y listo. Seleccionamos esta cara, y le vamos a dar a W, subdividir. Vale. Y ahora lo voy a hacer... Sí, le vamos a dar otra vez a W, subdividir. ¿Vale? Listo. Ya tenemos esto subdividido en varios puntos, porque vamos a hacerle ahora una forma que vais a ver que va a quedar bastante interesante. Pero antes de esto, le vamos a dar a Control R, y os aparecerá esta línea. Bueno, pues la ponéis en este punto, aquí, donde os aparece aquí, aquí, un clic, y la vamos a mover hasta aquí, está casi el centro de la otra. Casi muy paralelo, muy pegadito a la horizontal. Lo mismo, le damos de nuevo, Control R, la sacamos por aquí aproximadamente, y volvemos a acercarnos aquí, hacia el centro, y muy pegado a la vertical. Bueno, pues ahora, con la herramienta también de las líneas seleccionadas, vamos a seleccionar esta vertical, pulsamos Shift, esta vertical, ahora, esta vertical, y esta vertical. Esta horizontal, esta horizontal, esta horizontal, y esta horizontal. ¿Veis? Quedarían vertical, vertical, horizontal, horizontal. Y ahora, si tiramos del eje X, nos hace este efecto. Así, lo hacemos de esta forma un poquito, y listo. Estas serán nuestras baldosas de madera, que le van a dar un toque muy interesante, así, una especie de estudio de grabación y tal, y bueno, está claro que para un salón de lujo, pues, yo creo que puede quedar estupendamente. Ahí lo tenemos. A continuación, vamos a ir a una página que dejaré en la descripción, donde vamos a descargar algunas texturas, que será muy interesante, es una página muy, muy aconsejable, que os aconsejo que la tengáis ahí guardadita siempre, porque yo es la que más uso para el tema de texturas, y viene muy bien. La tengo por aquí ya abierta, aquí está. Nos aparecerá esto si entráis del principio. Le damos aquí a buscar las texturas, y nos aparecerá toda una burrada. Y podemos bien buscar en el principio, o aquí, ya yo le he dado aquí para que veáis un poco cómo va el tema, pero bueno. Le damos aquí a buscar, y vamos a poner madera, en inglés, siempre la búsqueda en este tipo de páginas. Y nos aparecerá, pues, un montón. Fijaos qué cantidad de texturas, y todas con muy buena calidad. Vamos a utilizar, por ejemplo, esta, que está aquí. Vamos a seleccionarla. No le he dado. ¿Qué sucede? Estaba el internet mirando por la ventana o algo. Bueno, tenemos esta textura, y os explico. Cuando seleccionéis la textura que queréis descargar, os aparecerá aquí una esfera, cómo quedaría. Veremos aquí los reflejos, cómo quedan, tanto aquí como la parte de luz, como aquí, como un poco el tan famoso raytracing de los videojuegos, aquí en Blender Path Tracing. Creo que se llama, si no me equivoco ahora mismo. Bueno, pues, vamos, tenemos tres puntos de descargas con una calidad baja, una media y una alta. Que no se asuste este 8K, porque es casi imprescindible para cuando hagáis, cuando esta textura la metáis en un objeto donde vais a hacer una imagen macro, muy cercana del objeto, y se va a ver mucho el objeto. Muy de cerca, perdón. Esto para un nivel medio, y este en baja. Nosotros la vamos a utilizar en baja, os explico. Porque en este caso, esta madera que vamos a utilizar, va a estar en el fondo, con tablitas pequeñitas, y no se va a sobrar. Con esta calidad va a sobrar, no nos hace falta más. Entonces vamos a utilizar esta. Yo os diría que si vais a guardarla y tal, pues descargáis esta o esta, pero esta es una locura. Esta solo la utilicéis para cuando tengáis ya algo muy cercano, porque es mucha cantidad de memoria, y rápidamente tendréis una burrada de megas si descargáis este tipo de texturas tan grandes. Vamos a descargar nuestra, le damos a descargar, y nos aparece aquí ya la descarga. Interesante también que cuando bajáis un poco, veréis aquí que os aparecen texturas similares, y bastante similares. Por si os gusta esta, pero no estáis bien de acuerdo, a lo mejor os gusta un poquito más clarita como esta y tal, pues tenéis la posibilidad de encontrar algunas similares. Bueno, yo tengo aquí ya la descarga hecha, vamos a ver dónde la tengo. Tengo aquí la carpeta descarga, y voy a crear una nueva carpeta, donde le voy a poner, por ejemplo, madera. Yo creo que madera oscura puede valer. Vale, abro esto, por aquí tengo el Winrar, lo voy a pagar esta tarde, le voy a pagar la licencia de Winrar. Vale, y ahora seleccionamos, es un chistaco bueno, ahora vamos a seleccionar aquí estos cuatro texturas que aparecen aquí, y la arrastramos. Tengo la versión de prueba de Winrar, como el 99,9, bueno, como incluso los creadores de Winrar que también la tienen. Y ahora, esta carpeta que tenemos aquí de madera y tal, pues nos aparece cuatro partes. Tenemos el color principal, tenemos aquí un displacement que no lo vamos a utilizar ahora, el normal map y la rugosidad del mismo. Vamos ahora a Blender y vamos a ver cómo funciona todo este tema. Me vuelvo a quedar la carpeta descarga para luego, y esta pues la podemos ya eliminar, porque no sobra nada, no la vamos a utilizar. Vamos a Blender, tenemos aquí nuestro pequeño objeto. Lo vamos a poner ya en... A ver, lo vamos a poner ya en Cycles. Hay que decir que vamos a trabajar en Cycles. Pinchamos aquí para ver en Cycles cómo se va a ver nuestra pieza. Y pinchamos aquí porque viene por defecto, normalmente viene en Eevee por defecto. Pinchamos en Eevee, Cycles y listo. Yo le voy a poner la opción de cómputo de GPU, por si tenéis una gráfica, pues trabajar con ella para que os vaya todo mucho más rápido. Veremos que no se ve muy bien, se ve muy oscuro porque no hay ninguna luz. Si aquí tuviéramos ya alguna luz puesta, pues aquí veríamos la luz, pero al darle aquí no se ve. Como no la tenemos en ningún lado, no importa. Vamos a venir a este punto de aquí, a este de en medio, para poder trabajar con la textura rápidamente. Subimos el Timeline, ya que no lo vamos a utilizar ahora, ni ahora ni luego. Y aquí donde aparece este reloj, si tenéis el Timeline o lo que tengáis aquí en este punto, en este botoncito de aquí, vamos a darle a Sede Editor. Vale, dicho esto, continuamos. Vamos a seleccionar, como tenemos seleccionado, la pieza esta. Y le vamos a dar aquí en Materiales, vamos a crear un nuevo material. Nuevo material. Y donde dice Base Color, pinchamos en el circulito para seleccionar Imaging Texture. Vamos a seleccionar una textura en concreto, que es la que nos hemos descargado. Le damos a Open y vamos a la carpeta Descarga y aquí ya nos aparecerá Madera Oscura y buscamos Color. ¿Qué es esta? Color. Le damos a Open y ya nos cargará directamente nuestra textura. Estaría bien... Bueno, sí, así está bien. Yo creo que para este caso no vamos a tocar más nada. Vamos a dejarlo así por ahora. Y ahora continuamos en el punto siguiente. Subimos esto un poco y vamos a ampliar aquí, en los nodos. Y vamos a seleccionar esto por aquí para moverlo un poco y le damos a Shift D. Y lo movemos hacia aquí abajo para hacer un duplicado de esta ventana. Seleccionamos la carpetita, esta, y ahora buscamos la rugosidad, que es esta. Seleccionamos, Open, le damos a rugosidad y a donde dice Color, pues buscamos donde está el de rugosidad, que es este. Y tenemos el de rugosidad. Aquí ya fijaos que ya se aparece. Esto es una previsualización, no es como va a quedar, es una previsualización que incluye Blender para ver cómo va quedando todo y va rapidito. Y si os fijáis, vemos ya puntos que tienen más brillos que otro, ¿veis? Y ya va pillando esto, la madera va pillando ya un tono ya un poco más realista. A continuación, seleccionamos este siguiente, Shift D, perdón, Shift D para duplicarlo y duplicamos de nuevo. Y antes de hacer nada, aquí pinchamos aquí en medio, por ejemplo, Shift A y vamos a sacar un Normal Map. Escribimos Normal, Normal Map, aquí. Y vamos a la carpetita esta que tenemos aquí, seleccionamos la textura Normal, Open y ahora sí. Aquí, donde dice Color Space, le vamos a decir que non-color, que no utilice color. Y ahora de color a color y de normal a normal. Vale, y veis, ya la madera ha quedado bastante bien. Si nos acercamos aquí, veremos este puntito que aquí en este live podemos subir la rugosidad o bajarla, por si os parece que está demasiado exagerada. Ya esto, a cuestión de cada uno, yo la voy a dejar un poco. Y aún así, no se va a notar nada lo que hemos hecho. Lo he hecho porque, bueno, por darle, por repasarlo y tal, porque después lo vamos a seguir utilizando. Y por, bueno, por hacerlo, por rematar todo. Pero realmente, donde lo vamos a utilizar se va a notar bastante poco. Bueno, bajamos esta ventanita de aquí. Y le damos de nuevo a la tecla cerilla para abrir todo este mapa. Le damos a la tecla 1 para ver esta parte por esta vista. Bajamos hasta aquí, hasta abajo del todo. Y pegamos a la pared. Así un poquito la pared. ¿No? Ay, no. Lo he hecho muy bien. No lo podemos... Voy a poner la parte de arriba, 7, para ver. Porque si lo pongo aquí, lo que ha pasado es que esta es donde empieza la ventana. Pero, ¿veis? La pared está hasta aquí. Pero en este punto de aquí no vemos nosotros la línea que corta. No se ve. Entonces la vamos a poner en el 7. Y aquí sí que vamos a tener esta vista. Vamos a pegarlo aquí hasta este punto. Así un poco. Ojo, no hace falta tampoco mucho más. Y hasta la pared. No hace falta que lo cuadréis porque realmente esta parte no va a salir en el plano. Vale. Pues lo que vamos a hacer a continuación, podríamos ahora utilizar un array y duplicarlo todo automáticamente para que salga la pieza bien. Pero no lo vamos a hacer de esta forma. Voy a poner aquí nombre, pieza, pared, para tenerlo todo nombrado. Y ahora aquí le damos a Shift de Intro. Y le vamos a moverlo. Voy a ponerle la tecla 3 para verlo así de frente. Y le vamos a mover así un poco. Así de este punto para que quede de esta forma aquí. Y veréis que esta parte de aquí se ve igual que esta parte de aquí. Vamos a rotarlo en el eje X. RX, 90 grados. Y ya vemos que esta parte, esta textura ya no es exactamente igual que esta porque esta es esta. Ya ha girado y ha cambiado todo. Entonces los brillos cambian y tal. Y hace que parezca que las texturas no se repitan y tal. Seleccionamos las dos. Le damos a Shift de Intro. Y vamos a subirla hasta aquí. De esta forma. Vale, vamos a repasar un poco de nuevo todo porque ahora aquí vemos lo mismo. Bueno, pues lo que he dicho antes. Se repite esta con esta. Pues le damos a RX, 90 grados. Y listo, ya esta no es igual que esta. Es igual que esta. Y esta le damos a RX. Perdón. Me he dado a Z. Vale. RX, 90 grados. Y ya está. Esta ya está todo cambiado. Y no se parecen tanto unas a otras. Y ahora sí podemos utilizar el Array. Para utilizar el Array vamos a seleccionar una con el símbolo pulsado. Otra, otra y otra. Y le damos a Control-J. Y ahora se nos queda en una pieza de pared. Ha pasado de ser cuatro piezas. Ahora se ha transformado en una. Bueno, pues ahora sí que vamos a utilizar el Array. El Array, por si no lo conocéis, es una herramienta que nos va a permitir duplicar las piezas de una manera automática. Vale, pues para esto nos vamos aquí con la pieza seleccionada, nos vamos a modificadores, modificadores y vamos a buscar Array. Array, nos duplicará una. ¿Cómo funciona esto? Ya lo he explicado otras veces aquí en el canal, pero hoy lo vamos a ver de nuevo. Aquí nos está diciendo que tenemos dos piezas, la original y la siguiente, dos piezas. Y que lo vamos a mover en el eje X una vez, ¿no? En el eje sí, estaba moviéndolo ahí, una vez. Nosotros lo queremos mover más veces, ¿vale? Perdón, me explico. Lo va a desplazar un espacio. Este espacio es el tamaño de la pieza original. Si la pieza original mide 50, aquí va a poner 1. Si mide 100, va a poner 1. Es un espacio. Si le vamos a dar, seguimos, es un espacio coma 1, un espacio coma 2, un espacio coma 3, ¿vale? Es la proporción de la pieza coma 1 y así. En este caso, pues está bien, porque lo queremos 1. Si queremos un pequeño espacio entre pieza y pieza, que no es el caso, por dejar un poco de un margen entre una y otra ahí para dilatación y tal, y estas historias, pues podemos darle 1,02, por ejemplo, o es mucha tela, pues le vamos a dar a 1,01. Y ya vamos viendo, pues depende, porque incluso así es bastante, por lo mejor 0,5, ahí. Ya como queráis, pero en mi caso, 1, pegado, bien pegadito ahí y listo. Y ahora, pues vamos a llevarnos hasta el final. Vamos aquí, dándole al array hasta el final. Hasta este punto de aquí. Como esta parte no va a entrar en plano y tal, no nos preocupa, pues lo vamos a pegar hasta el borde. Esta parte que es la que queremos que quede bien. Le vamos a aplicar y volvemos a darle a modificadores, array, y ahora vamos a quitar el eje X y vamos a el eje... Eh, perdón. Vamos al eje Y y le vamos a poner 1 también. 1. Y ahora subimos hasta el techo. De esta forma. Vale, en mi caso es 6, pues listo. Le vamos a aplicar y listo. Ya tenemos la pared hecha de esta forma. ¿Veis? Que ha quedado ahí bastante chula la pared. Bueno, vamos a continuar ahora con, por ejemplo, el suelo, ¿os parece? Vamos a por el suelo. Le damos a Shift A y vamos a sacar un cubo. A este cubo le vamos a poner ya, por ejemplo, tenemos seleccionado el cubo y el suelo. Porque solo va a haber uno y tal. Vamos a ver cómo hacemos este porque yo tampoco recuerdo muy bien cómo lo hice. Lo que sí está claro es que lo voy a poner más pequeño. De esta forma así. Y ahora sí vamos a activar un add-on. Un add-on, perdón, que es muy interesante porque nos va a encajar toda la pieza completa. La textura nos la va a encajar automáticamente y ahora vamos a ver cómo funciona. Vamos primero a descargar la textura. Nos venimos de nuevo aquí a donde estábamos antes. Y vamos a poner aquí... Vamos a poner otra vez de nuevo Wood porque vi que había alguna... Ahí está. Tenemos aquí bastantes suelos. Vamos a ver porque no tengo muy claro cuál utilizar. A ver este. Este se ve así un poco vasto. No nos vamos a marear mucho. Vamos a utilizar este. Ahora sí que sí le voy a utilizar la textura en 4K. Y una vez dicho esto, pues vamos a la carpeta donde la tenemos descargada. Que es esta. Creamos otra carpetita. Y le vamos a poner, por ejemplo, suelo porque no va a haber mucho más. Suelo. Vale, abrimos esto por aquí y seleccionamos todos y suelo. Borramos. O no cerramos aquí el Windrar. Ya os digo que esta tarde lo voy a apagar. Y le vamos a eliminar. Vale, suelo. En suelo, pues le vamos a... Bueno, vamos a dejar ahí. Ahora mismo vamos aquí a Blender. Y vamos a incluir, como hemos hecho antes, la textura. Pero os voy a decir un pequeño truco para no tener que volver a hacer todo el tema de nodos y tal. Vamos a hacer un pequeño truquito. Antes de este truco, voy a activar el addon. Vale. Le damos a Edit, a Preference y buscamos aquí. Ponemos Node. Ponemos Node. Yo lo tengo ya activado. Sería este. Node Wrangler. Vamos a activarlo. Y dejarlo ya activado para siempre. Yo incluso lo guardaría porque nos va a venir muy bien de aquí en adelante para la hora de encajar texturas en objetos. Y es una forma muy interesante. Algún día, me gustaría explicar un poco cómo funciona. Es muy facilito de trabajarlo. Bien, pues vamos a hacer ahora el suelo. Tenemos seleccionada aquí la pieza principal donde vamos a incluir textura. Aunque tengo que decir que esta pieza seguramente cambie después de proporciones. Lo que sí le voy a poner bien finita, así. Vale. ¿Cómo vamos a trabajar ahora la textura? Pues para hacerlo todo más rápido y más fácil no tener que hacer lo que hemos hecho antes aquí en los nodos. Vamos a seleccionar la pieza. Le vamos a dar a Nuevo Material. Y vamos a decirle que utilice el material anterior utilizado, que es este. Este es este. Vamos a pulsar aquí para duplicar el material. Y aquí le vamos a poner suelo. Aquí vamos a escribir suelo. Ahora, si os fijamos, tenemos ya dos materiales clavados. Iguales. Solo uno se llama Material, que es la pared, que no le hemos puesto nombre. Y este se llama suelo. Le vamos a poner de la pared, ya le vamos a poner el nombre. Eh, perdón. Pared. Y así tenemos todo bien ordenado. Y ahora seleccionamos aquí el de suelo y volvemos a seleccionar suelo. Vale. Este es un calco de este mismo, porque lo hemos duplicado. Al darle aquí lo que hacemos es duplicar el material, pero con diferente nombre. Ahora vamos a incluir las texturas que nos hemos descargado. Muy fácil. Vamos aquí al node, a los nodes, y vamos a seleccionar el primero. El primero es color. Buscamos aquí en carpeta. Y no olvidaros que esta es la carpeta de la pared. Vamos a suelo, suelo, y buscamos color. Open. Bien. Ya se nos ha cambiado al color. Bajamos. Vamos a buscar rugosidad. Aquí. No olvidéis que está todavía en la carpeta anterior de la pared. Suelo. Y largosidad. Open. Bien. Y ahora de nuevo aquí. Vamos hacia atrás. Suelo. Y normal map. Normal map. Open. Y no olvidéis de poner non color aquí. Vale. Veréis que esta textura no es completa. No ha quedado completa. ¿Vale? No sale perfecta. Pues lo que vamos a hacer aquí, pinchando en este punto, le damos a control T. Y nos aparece este, 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 estos nudos nuevos. Quitamos el V y vamos a hacer que nos genere en esa pieza la textura. ¿Veis? Ya está completa la textura. Esto es muy interesante para que la textura quede exactamente igual a la textura original. Ya nosotros podemos cambiar las proporciones aquí. Y eso es el addon que hemos utilizado. De esta manera funciona. ¿Qué ocurre ahora? Pues que solo está funcionando en el color. Vemos que la textura con estas proporciones va al color. Pero la rugosidad y el normal map no están funcionando. Están todavía con el tamaño anterior. No sé si se verá aquí. Mira, aquí se ve perfectamente. Mira. Aquí lo vamos a ver perfectamente. Veis que vemos aquí todavía los tablones grandes. El relieve de los tablones grandes. ¿Veis? Y no son pequeñitos. Vamos a ver qué ocurre. Cuando le damos aquí, le damos a rugosidad y lo llevamos aquí para que tenga la rugosidad. Ya va cambiando la rugosidad. Y ahora le damos a aquí. Y ya vemos cómo, ¿veis? Ya se ve perfectamente el relieve que coinciden con todos los tablones. De esta forma, tenemos una forma rápida de tener la textura ya proporcionada en nuestro objeto. Y de una manera muy sencilla, habiendo también duplicado las opciones del material anterior. Vale. Bajamos ahora. Ya tenemos el material incluido ahí. Y con su nombre ya puesto y todo. Ahora sí que sí. Podemos darle a la tecla 1 y bajarlo hasta aquí. Y ver qué proporciones le vamos a dar. Porque no tenemos muy claro todavía qué proporciones vamos a darle. Yo lo pondría un pelín más grandecito así. Y vamos a hacer quizás 4. Le damos a 7 para ponerlo desde arriba. Y vamos a ponerle aquí. Vamos a poner este punto. Esto no hace falta que nos perderemos mucho porque no va a haber mucho lío aquí. Shift D. Intro. Y no sé si... Ahí. Vale. Si no habéis cambiado las proporciones del cubo manualmente. Cuando habéis generado el cubo y tal. Si lo habéis modificado pulsando Control. Si le damos 7 y seleccionamos este cubo. Al darle a Shift D y duplicarlo. Intro. Shift D. Intro. Ya tenemos dos en el mismo sitio. Si pulsamos Control y movemos el cubo. Aquí va a quedar justamente pegado. A este punto. Bien. Pues así podía valer. Vamos ahora a seleccionar este y este. Shift D. Intro. Y lo mismo para este lado derecho. Control. Y lo ponemos aquí. De esta forma ya no me lo está haciendo bien. No importa. Le damos a 7. Y lo pegamos de esta forma aquí. Vale. Ya vemos como la textura va saliendo. Va quedando de esta forma así. Y aquí un pequeño espacio. Estoy viendo. De la textura. Pues nada. Vamos a pegarlo un poquitín. Y listo. Vale. Vemos como coincide una con otra. Y se va uniendo. ¿Veis? Que la unión queda perfecta y tal. Bueno. Es un lujo. Y vamos de nuevo a duplicar una vez más. Intro. Y lo vamos a mover. Ahí. He seleccionado también. He seleccionado también el fondo. A ver. ¿Qué no me quiero? Lo estoy liando. Vale. Seleccionamos esto por aquí. Esto por aquí. Shift D. Shift D. Intro. Y lo vamos a llevar hasta este puntito de aquí. Vale. Yo creo que así está estupendo. Vale. Estupendo. Como no llega de esta forma aquí. Vamos a seleccionar uno. Otro. Todos. Y los vamos a llevar hasta aquí. Ahí. Y ya tenemos nombrado suelo. Uno. Y dentro de suelos y paredes. Vale. Pues listo. De esta forma lo tenemos casi casi listo. Yo lo voy a poner seleccionándolo todos. Lo voy a poner un poquitín más grande. Lo voy a poner de la vista de arriba para que me ocupe todo el espacio. Ahí va. Sí. Para que me ocupe hasta este punto de aquí. Y ahora sí lo traigo un poquito para acá. Y listo. Ya tenemos el suelo hecho. Bueno. Pues vemos aquí el brillo del suelo como queda. Y está bastante bien. Si queremos por ejemplo en el suelo. Porque ya que en la otra no lo hicimos. Si queremos en el suelo. Añadirle un poco más exagerado. Lo que es el tema del normal map. Pues fácil. Nos venimos aquí. Con el suelo seleccionado. Con el material. Nos vamos aquí a normal. Y podemos exagerar un poco lo que es la madera. ¿Veis? Todo lo que es el efecto de la madera. En mi caso lo voy a aumentar un poco. Para que quede un poquito mejor. Luego cuando le pegue el brillo de fuera. Vais a ver que va a quedar estupendo. Vale. Pues así está. Ya hemos hecho esta parte. Vamos ahora a continuar con la pared. Y luego empezamos ya con la iluminación. Vale. Esta pared lo mismo. Le vamos a sacar ahora un shift A. Un cubo. Y vamos ahora a hacerlo por este lado. Lo vamos a poner más pequeñito por este lado. Ahí va. Listo. Y tengo aquí a hebra. La perrita que está haciendo algunos ruidos extraños. No os asustéis. Vale. Lo pongo aquí. Más o menos. Pero ahora vamos a dar la tecla cerilla como antes. Para tenerlo aquí solamente esto. Y vamos a repetir todo el proceso. Vamos a buscar una textura. Vamos ahora a copiar la textura del suelo. Que es la que tiene ya el tema de la donde está incluido con las proporciones. Y luego vamos a cambiar la textura a la que nos hemos descargado. Fácil. Vamos aquí de nuevo a la web donde tenemos las texturas. Le vamos a escribir wall, por ejemplo. Y veremos que tenemos muchas paredes. Vamos a buscar una. Aquí, mira, por ejemplo. Yo creo que he utilizado una de estas. Vamos a utilizar esta, por ejemplo. Sí, esta vamos a utilizar. Aquí tenemos, lo dicho. Unas paredes así, como con diferentes ladrillos. Es claramente para un interior. Podría valer para una cocina, un salón. Pues para lo que queráis. Y como en el mundo del diseño y del arte no hay nada escrito, como quien dice. O así lo veo yo. Pues, bueno, porque sí hay mucho escrito. Pero pienso que cada uno tiene que tener también su propio criterio a la hora de hacer su propio arte. Aunque sea una mierda. Así, literalmente. Aunque mi arte sea una mierda. Pero cuando le gusta a uno, es su propio arte. Y es indiscutible de que debe estar bien. Aunque cara a la galería luego no lo esté. Lo dicho, no me enredo más. Aquí hay algunos diferentes. Bueno, diferentes. Parecido dentro del mismo tipo. Y vamos a seleccionar también el de 4K. Lo vamos a descargar. Y ahora nos vamos a ir a la carpeta donde lo tengo guardado. Vale. Lo voy a generar en una carpeta nueva. Que le voy a poner... Parece... Ladrillo... Ladrillo... Volvemos a abrir a nuestro amigo. Lo arrastramos aquí. Y podemos borrar el... Podemos borrar este que tenemos aquí. Lo podemos ya eliminar. Vale. Pues vamos ahora a Blender. Seleccionamos aquí a nuestro compañero. Y vamos a incluirle la textura. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo mismo de antes. Seleccionamos este caso suelo. Y pinchamos aquí para duplicar. Lo duplicamos y tal. Vale. Bien duplicado. Vale. Estoy viendo que claro. Que se me va a quedar en la parte de arriba. Se va a quedar aquí el suelo generado. ¿Veis? En esta parte de aquí. El suelo no. La textura. No importa. Hacemos así. Luego lo giramos. Para que no haya... No quiero que haya tampoco mucho lío en este punto. ¿Vale? No quiero extenderme mucho en el tema de este tipo de texturas. Vale. Lo ponemos así. Y está en esta proporción de nuevo. Para que no haya problema. Y tenemos el suelo. Ya hemos duplicado. Suelo original y suelo 1. No os equivoquéis. A suelo 1 le vamos a poner... Eh... Pared... Eh... Bueno. Le voy a poner ladrillo. Para que no haya tanto lío. Ladrillos. Vale. Seleccionamos ahora aquí en los nodos. Vamos ahora a movernos para cambiarlos todos. Lo mismo de antes. Seleccionamos la carpeta primera. Le damos hacia atrás. Para el ladrillo. Y color. Open. La siguiente es la de rugosidad. Hacia atrás. No olvidéis. Ladrillos. Rugosidad. Open. Y el normal map. Le damos aquí. Hacia atrás. Para el ladrillo. Y... Normal. El normal. Pues ya lo tenemos ahí. Bueno. Ah. En el normal importante. Ponerle en non color. Ahí está. Y para que no salga todo mal. Vemos aquí el normal. Y aquí el normal como queda. Quizás ahora pues ya no guste tanto el acabado tan exagerado. Ya eso es cuestión de que vosotros lo veáis. Como queréis hacerlo y tal. Bueno. No hemos utilizado el displacement en este trabajo. Pero bueno. Vamos a utilizar con esto. Que ya con esto nos va a valer. Perfecto. Para lo que queremos hacer. Que es más que nada iluminación. Voy a poner un poquito más finito la pared. Y listo. Volvemos hacia atrás. Con la tecla cedilla. Veremos esta pared que tenemos aquí. Vamos a rotarlo en el eje X. RX. 90 grados. Le damos a la tecla 1. Para verlo desde aquí. Y vemos que estos ladrillos son bastante pequeños para lo que es la pared. Bueno. Pues. Si queremos mover esto. Con la tecla G. Y pulsando por ejemplo 1. Para esta cara. Pues podemos moverlo como queráis. Pulsáis G. Y listo. Volvemos aquí más o menos en el centro. Y lo voy a ampliar así. Yo creo que estos ladrillos deben tener estas proporciones aproximadamente. Si. Yo creo que si. Incluso. Aquí. En ponerlo un poquito más ancho. Y. Ahí va. Yo creo que de esta forma. Podría estar bien los ladrillos de tamaño. Creo yo. Ahí va. Vamos a ponerlo aquí. Le vamos a la tecla 3. Para llevárnoslo hasta este punto. Ahí está. Y lo tenemos en la pared. Vale. De esta forma yo creo que puede valer bien. Vamos ahora a ponerle la cámara. Yo todavía pondría los ladrillos más. Más. Voy a ponerlo un poquito más ancho. Para que ya me ocupe todo. Y listo. De tal forma. Así más o menos. Yo creo que no nos vamos a pelear ahora con el acabado de. Milimétrico. Porque no es el caso del tutorial. Tenemos aquí también las opciones para. Para. Para poner todas las cosas perfectas. Pero no. No quiero extenderme en este punto. Bueno. Lo siguiente. Le vamos a dar a shift. Bueno. Importante. Vamos a cerrar esto que tenemos aquí. Suelo. Paredes y tal. Lo tenemos ya listo. Suelo y paredes. Importante. Salimos de aquí. Vamos a collection. Seleccionamos collection. Y vamos a darle a shift a. Y vamos a sacar una cámara. Veis que ya se queda en collection. Vale. Esta cámara. La vamos a. Centrar más o menos. Como lo veamos ahora. Voy a seleccionar primero esto. Para. Igualmente también subirlo hasta arriba. Para que tenga también la misma proporción. No hace falta que. Que cambie un poco. Ya os digo. Porque esto va a ser todo un poco visual. Lo tenemos desde aquí abajo. Pillado. Vale. Listo. Y ahora. Ponemos más o menos. Donde queremos que pille la cámara. Que será más o menos de aquí. Este punto de aquí. Le damos a control. Al. Cero. Y ya la cámara se nos pone más o menos en este punto. Le damos a la tecla N. View. Lo que habrá tu view. Para. Lo vas a dar en la N. Para mover la cámara. Si bien. Si pulsamos shift. Y botón. Botón. Del medio del ratón. Podemos movernos. Podemos mover la cámara. Vamos a rotarlo un poquito. Con el botón del medio simplemente pulsado. Con shift movemos. Y con el control. Hacia adelante o hacia atrás. Pues podemos moverlo en el salón. Veréis ahora que el salón solo va a ocupar. Por ejemplo. Esta parte de aquí. Para que pille un poco el techo y tal. Aquí. Estoy buscando. Porque quiero ver donde. Donde más o menos. Donde. Como va a quedar el salón. No sé todavía muy bien. Ahí está pillando bastante techo quizás. Voy a bajar un poquitín. Vale. Ahora tenemos que poner también el techo. Lo incluiremos también en el suelo y paredes. Vale. Creo que lo voy a hacer un poco más picado así. Más contra picado. Ahí va. Bueno. Pues esto. Esta parte no se nos va a ver. Toda esta parte no se nos va a ver del salón. ¿Por qué? Porque la hemos hecho ahí para que sobre y tal. No la hemos hecho perfectamente. Porque lo que vamos a hacer es esta foto y trabajar en luces. Entonces cuando hagamos un salón con sus medidas perfectas y tal. Pues sí que habrá que cuadrar la imagen y tal. El interior. Quizás cambiando un poco la apertura de la cámara. El ángulo del objetivo de la cámara. Para que quede ya todo perfecto. Para que no se nos mueva la cámara. Le damos a la N. Y le damos aquí. Para desactivarlo ya. Cuando lo movamos no se nos queda la cámara. Cuando queramos ver la cámara. Cero. Y vemos la cámara. Bien. Pues vamos a continuar. Vamos a hacer ahora. Ahora vamos a hacerle el techo. En el techo vamos a pulsar suelo y paredes. Aunque también esté el techo. Y vamos a generar el techo. Podemos hacerlo de la siguiente forma. Estoy viendo aquí. Aquí. Esto. Podemos seleccionar el plano. Que teníamos al principio. Que por cierto el plano este. Bueno si lo vamos a dejar al principio. Porque será la base. Que esa base incluso luego la podemos eliminar. Pero no será este caso. Y vamos a duplicarla. Shift de intro. Y la vamos a subir. Hasta aquí. ¿Vale? Será el suelo de nuestro escenario. Un poquito. Que pille un poquito aquí. ¿Vale? Y ahora nos vamos a edit mode. Seleccionamos caras. Y vamos a seleccionar esta. Suprimir face. Y suprimir face. Y ya. De una manera rápida. Tenemos hecho el techo. ¿Vale? Como se llama. Como es el techo. Vamos a ponerle el nombre de techo. Techo. Y vamos a ponerlo en. Suelo y paredes. Aunque no esté nombrado. Pero vamos. Suelo y paredes. Techo. Vale. Ahora vamos a hacerle. Una pequeña. Como una doble altura. Para incluirle. Un sistema de luces y tal. Ahí. Que va a quedar bastante interesante. Vamos a bajar un poquito el techo. Un poquitín. Así. Y lo voy a echar. Hacia aquí. Hacia la derecha. Un poco. De esta forma. Que quede más o menos este espacio. De entre la pared. O un poquito más. Así aproximadamente. Ahora le damos a edit mode. Y le damos a. Aquí. Para separar las líneas. Y vamos a subir esta línea. Y estas de aquí. ¿Vale? Estas tres. Le ponemos la tecla 1. Para ver cuánto vamos a subir. Le damos a. E. Intro. Para extrusar. Y subimos hasta aquí. ¿Vale? Lo que hemos hecho es esto. ¿Veis? Hemos hecho esto. Para que desde abajo ahora. Cuando tengamos. Veamos la escena aquí. Aquí hay un hueco. Para poner unas luces. Que no se van a ver. Y le va a dar un. Una calidad bastante. Bastante buena. No aquí. Porque esta parte no va. No la vamos a hacer igual. Ahora. Para tapar esta parte. Y que la luz. Incida también hacia abajo. Cuando. Tope la pared y tal. Le damos a. Hinchamos en cualquier punto. Es fuera. Para no. Para deseleccionar esto. Seleccionamos aquí. Y de nuevo le damos a. Intro. Y nos lo llevamos hasta aquí. Hasta. Hasta. Hasta la pared. ¿Veis? De esta forma. Tenemos este huequito ahí. Donde vamos a incluir ahora. Unas lamparitas. Que la vamos a ver ahora. Como la vamos ahí metiendo. No sin antes. Darle una textura. A este. A este techo. Vamos a ver. Que textura le. Le vamos a dar. Bien. Pues. Nos volvemos a. Aquí. Vamos a poner otra vez. Que Wall. Puede servir para paredes. Techos. Incluso. En algunos. Hasta. Puede valer para un suelo. De una obra y tal. Y vamos a ver. Que techo vamos a poner. Aunque yo creo que voy a poner. Uno como este. Así. No me voy a marear mucho. De este tipo. Ahí está. Este tipo. Le vamos a dar a 4K. De descarga. Si quiere descargar esto. Ahí va. Nos vamos a la carpeta descargada. En mi caso. Donde se están descargando todos. Y le vamos a dar a. Nuevo. Nuevo material. Carpeta. Y nuevo material. Le voy a poner el techo. 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 Vaya. Vaya. Le voy a poner blanco. Techo blanco. Y aquí. Le voy a arrastrar. Los cuatro. Los cuatro archivos. Que tenemos aquí. Techo blanco. Listo. Vale. Voy a eliminar. Este que tengo por aquí. Este que tengo aquí. Y listo. Techo blanco. Vale. Pues. Vamos a continuar. Volvemos ahora aquí. En nuestro escenario. Y tengo por aquí. Una mosca. Que me está dando la lata un poco. Y como pille. Vale. Pues seleccionamos ahora. Un material. Como de los anteriores. En este caso. El de. Perdón. El de. El de suelo. Y vamos a. Vamos a ponerle. Las texturas que tenemos en el otro. No importa que tenga este tamaño. Porque él va a quedar así. De esta forma. Queda bien. Yo lo probé. Queda bien. Nos venimos aquí. Y a repetir todo el proceso entero. Yo sé que este tutorial será largo y tal. Pero bueno. Es una forma de. De verlo todo. Todo. Todo el proceso. Le damos aquí a suelo. A la carpeta de color. Color. Volvemos hacia atrás. Techo blanco. Color. Open. Vamos aquí. Rugosidad. Hacia atrás. Techo blanco. Rugosidad. Open. Y. Normal map. Hacia atrás. Techo blanco. Normal. Open. Y. Non color. Vale. Pues ahí tenemos ya. El techo. Que estoy viendo. Vaya. Estoy viendo que también el de abajo. Lo ha pillado. Vale. No pasa nada. Porque lo vamos a eliminar. Este. Este plano lo vamos a eliminar. Que no lo vamos a utilizar luego. Pues. A ver. Como queda esto. Porque lo veo muy exagerado aquí y tal. Lo estoy viendo. Creo que no es el acabado final. Porque está. Ah vale. Si. Creo que por el tema de que no le está dando la luz y tal. Bueno. Ahora lo veremos bien. Importante. Yo voy allá a eliminar. Voy a eliminar este plano. Lo voy a eliminar ya. Porque no me va. No me hace falta. Vaya. 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 Es lo que ha ocurrido aquí. Control Z. Está bien que ocurran estas cosas. Porque. Así. Si os ocurre a vosotros y tal. Pues. Ya venimos de vuelta y toda esta historia. Lo que he hecho ha sido. Pues. No duplicarla. El suelo. Entonces. Pues. Me está cambiando también el de abajo. Falla a mí. Seguramente algunos os habréis dado cuenta. Pero. Como yo estoy en el pasado. Pues no podéis decirme nada. Bueno. Pues nada. Listo. Suelo. Lo duplicamos. Ahora sí. Y le ponemos aquí. Techo. Esto me va. Techo. Listo. Ahora. Ahora sí que sí. Podemos volver a modificarlo todo. Perdonad por esta tontería. Pero así lo repasamos todo. Techo. Color. Open. Vamos hacia abajo. Rugosidad. Rugosidad. Techo. Rugosidad. Open. Y. Aquí igual. Techo. Normal. Open. Non-color. Importante. Vale. Y ahora. Pues. Ahí la que estoy liando. Lo he hecho aquí. Pero no importa. Lo he hecho aquí. No tenía seleccionado el suelo. Vaya. Vaya. Vaya errores. Bueno. Selecciono el techo. Le doy a suelo. Y ahora pues sí. Selecciono esta que está aquí. Y le digo suelo. Y ya está. Ya está todo solucionado. ¿Vale? ¿Qué estoy haciendo? Le he dado al techo. El techo le he dado. Al techo le he dado suelo. Venga. Ya está. Ya. Ya se acabó. Ya está bien. Ya está bien. Bueno. Vamos a seguir. Ya tenemos hecho nuestra escena. Veréis que de realidad tiene poco. No tiene un acabado realista. Porque no estamos trabajando dentro de Cycles. Y ahora vamos a ir a Cycles. Que ahora será donde nuestro ordenador. Nuestro ordenador. PC. O como lo queráis llamar. Empezará a sufrir. Vamos a ponerla a cero. A ver qué parte del suelo vemos. Del techo vemos. Y vemos que aquí. Esta parte pues no la corta. Al igual que vemos que. La esquina de aquí. Pues se ve. Que llega hasta este punto. Habría que solucionar este apartado. Pero lo vamos a hacer luego. Ya veréis que lo hacemos. Eso sí. Esto lo vamos a cambiar ya. Vamos a la tecla N. View. Look camera to view. Y vamos a buscarle ya. Una postura buena. A la cámara. Aquí. Quizás. De esta forma. A ver. Le voy un poquito más abajo. Ahí está. Ahora que tenemos ya el suelo. Pues ya. El techo terminado y tal. Pues ahí está. Bueno pues. Quitamos el look camera to view. Le damos a N. Perdón. N para. Para quitar esto. Y vamos a cycles. Y veremos que está todo oscuro. ¿Vale? No vamos a preocuparnos por esto. Porque vamos a añadirle ahora. La luz artificial exterior. Adiós. 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 Adiós.